Bienvenidos un día más a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Como ya saben, hacemos ahora un repaso de los titulares que han marcado esta jornada. El Ayuntamiento de Bornos ha presentado su segundo paquete de medidas de COVID-19, un nuevo paquete que ha constado con cuatro líneas de actuación, como es una de ellas la reactivación de la economía local a través de obras como una inversión de casi 80.000 euros. Un total de 80 bancos y más de 100 papeleras han sido las adquiridas por parte del equipo de gobierno de Arcos de la Frontera para cambiar el mobiliario urbano del municipio, una inversión que ha tenido un coste de 40.000 euros. Iniciación al ajedrez y a las damas, tenis de mesa o diseñar un mural de grafitis son algunas de las actividades que se pondrán en marcha dentro del Centro de Ocio Cultural de Bornos. Todas ellas se iniciarán el 10 de agosto. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha hecho una valoración de este último pleno del mes de julio, un pleno donde los populares han votado favorablemente a todos los puntos. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha realizado una valoración del último pleno del mes de julio, un pleno que ha constado de ocho puntos, de los cuales los populares han votado a favor de todos ellos. Queremos dejar muy claro que votamos a favor de todos estos puntos porque eran en beneficio para el pueblo de Arcos de la Frontera. Era en beneficio de todos los arcenses y en beneficio también del Ayuntamiento de Arcos. Se tenía la documentación pertinente, se tenía la información requerida y por lo tanto valoramos que el sentido de nuestro voto debía ser a favor de estas propuestas que se nos presentaban. Con este hecho, los populares han declarado que pretenden dejar claro que no son un impedimento para el Ayuntamiento de Arcos y la búsqueda del bien del pueblo. Uno de los puntos que se han aprobado ha sido la cesión de las oficinas del Edificio Emprendedores para el Servicio Andaluz de Empleo. Además, se ha llevado a cabo una modificación del Plan Especial de Conjunto Histórico de Arcos. Se lleva a cabo esta modificación para abrir, cerca del Paseo Andalucía, una de las oficinas posiblemente más grandes de la ser una oficina bancaria, posiblemente la más grande de la sierra. Creemos totalmente que esto va en beneficio y para darle servicio a los arcenses y por lo tanto nuestro voto a favor totalmente de este punto porque no puede ser de otra manera. Otro de los puntos que se han aprobado y han sido apoyados por los populares ha sido el cambio de denominación de la calle Corregidores por calle Manuel Ramírez Pérez. Como todo es sabido por todos los arcenses, una persona bastante reconocida que ha realizado una gran labor y dedicación por el pueblo de Arcos de la Frontera. Creemos que merece este reconocimiento, creemos desde el Partido Popular de Arcos de la Frontera que este reconocimiento se debía haber dado hace más tiempo. Pero bueno, ha llegado ahora, ha llegado para honrar a toda su familia y estamos orgullosos de que así sea y de que haya este cambio de denominación en la calle y que lleve el nombre de Manuel Ramírez Pérez. También se ha modificado el nombre del campo de fútbol del Santiscal por hermanos Álvarez, un punto que ha sido propuesto por el Partido Popular. Creemos totalmente que honra a estos hermanos por la labor y la trayectoria que han tenido en Arcos con el mundo futbolístico y nos parece la mejor decisión que se puede tomar y nos honra de que los demás grupos han querido unirse a esta idea iniciada por el Partido Popular de Arcos de la Frontera. Durante el Pleno, los populares llevaron una serie de preguntas para el equipo de gobierno. Una de ellas ha sido sobre las medidas de seguridad que se están llevando a cabo en la playita de Arcos. No estamos hablando sin fundamento y tenemos pruebas que demuestran que no lo estábamos haciendo así. Aún así, queríamos conocer las medidas que ellos estaban tomando directamente. Nos dicen que sí que hay socorristas, que no hay vigilantes continuos allí, pero sí que hay un socorrista, que el aforo no está regulado por una persona como tal, pero sí que se está llevando como un autocontrol. Autocontrol que consideramos que es por los propios usuarios de la playita. Desde el Partido Popular han pedido, tras esto, que tomen las medidas de seguridad e higiene dentro de la playita. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha renovado el mobiliario urbano del municipio con bancos y papeleras. A través de una subvención del Plan Invierte de la Diputación de Cádiz, el equipo de gobierno de Arcos de la Frontera ha realizado una compra de nuevo mobiliario urbano por un valor de 40.000 euros. Saben ustedes que eran más de 80 bancos y más de 100 papeleras que hemos adquirido. Creíamos que era lo conveniente, creíamos que era lo necesario y a partir de hoy se van a poner en todo el término municipal y cuando hablo de todo el término municipal incluyo a todas las barriadas, a todos los sitios. El alcalde ha comentado que estos bancos vienen a dar una nueva estética e imagen a la población ya que los anteriores se encontraban en muy mal estado. Igualmente que las papeleras. Ahora 107 papeleras, son muchísimas papeleras. Hay lugares donde no las había y ahora las habrá. Y por comodidad, para la ciudadanía, para los vecinos y vecinas que demandan todo este tipo de mobiliarios, pues ahora que disponemos de ellos podemos atender estas quejas. El Parque del Portichuelo ha sido el primero por el que se ha comenzado. Un parque muy centralizado, un parque muy utilizado, pero a partir de hoy y a partir de aquí vamos a poner los bancos en todo el término municipal, en todo sitio y para que haya comodidad, que es lo que importa. La diputada de Empleo ha comentado la importancia del plan Invierte dentro de los municipios como el de Arcos de la Frontera. Como siempre digo, cada vez que hablo del Invierte, la Diputación Provincial, el Gobierno Provincial, tiene muy claro desde el comienzo del 2015 que los recursos de esta provincia tienen que revertir directamente los ciudadanos y creemos que esta es una de las mejores formas de hacerlo. Asimismo, la diputada ha recalcado que la Diputación de Cádiz se encuentra a la espera de recibir noticias del Gobierno para que acepten el uso del superávit y de esta forma volver a revertirlo en los municipios de la provincia. El Ayuntamiento de Bornosa aprueba un segundo paquete de medidas COVID. El paquete ha constado de cuatro líneas, siendo la primera de ellas un paquete de obras para la reactivación de la economía local con una inversión de casi 80.000 euros. Este paquete de obras se financia con el superávit presupuestario del ejercicio de 2019. Con respecto a las tres líneas restantes, han sido financiadas con modificaciones presupuestarias del Ayuntamiento. La primera línea son 30.000 euros que se ajuntan a la Bolsa de Empleo para poder contratar mayor personal, a la vez que también necesitamos personal por el tema de las desinfecciones y las limpiezas extras que se están llevando en el pueblo y los diferentes edificios municipales. Después son 12.000 euros, que es una ayuda que se va a dar a los centros escolares, a los tres centros escolares, tanto el de Coto de Bornos, San Fernando, San Juan de Rivero y el centro de adultos, para mejorar la infraestructura de los centros. Y el último paquete son 35.000 euros, que son unas ayudas escolares. Estas ayudas serán directamente a los alumnos para poder hacer frente a la vuelta al cole. En total, los cuatro paquetes tienen un valor de 157.000 euros que irán destinados exclusivamente a paliar los efectos negativos generados por la COVID-19. Seguimos trabajando desde el Ayuntamiento de Bornos y desde este equipo de gobierno de Adelante y Chair de Unidad para que nadie se quede atrás e intentando reactivar la economía de nuestro municipio e intentando poner soluciones en lo alto de la mesa a esta crisis que ya estamos en ella del COVID-19. La financiación se ha podido llevar a cabo debido al superávit del año anterior. Vamos a hacer una inversión aproximadamente en obra de cerca de 80.000 euros, que es gracias al superávit del presupuesto 2019, un superávit de más de 350.000 euros, donde hay que recordar 2019, que era un año electoral donde se suelen disparar los gastos, hemos seguido haciendo una política económica prudente e irracionable. Y comienzan las actividades del Centro de Ocio Juvenil en Bornos. Las actividades que se han puesto en marcha desde la Delegación de Juventud han sido varias. Entre ellas está la iniciación al ajedrez, a las damas y el tenis de mesa. Hemos hecho otra actividad para los más pequeños, que es la de hacer un mural a través de grafiti, que vamos a dejar colocado después allí dentro del Centro de Ocio. Todas las actividades están dirigidas desde los 10 años hasta los 25. Se van a iniciar el día 10 de agosto, hasta final de mes, sobre el 31 de agosto. Las inscripciones se hacen allí mismo, en el Centro de Ocio, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado. Animamos a todos los jóvenes, tanto de Borno como de Coto de Borno, para que se inscriban en estas actividades y disfruten de ella durante el verano. Todas las actividades se han llevado a cabo con la colaboración de la Asociación de Voluntariado Bornicho. Esta mañana ha tenido lugar en Bornos también la clausura del curso de asistencia para mayores. El curso ha sido impartido por la Asociación de Solidaridad Intergeneracional. Este curso lo que trata es de que se formen a personas para que puedan ayudar a la autonomía de las personas mayores, para que ellos mismos puedan hacerse cargo de sus cosas y demás. Este curso viene a sumarse a los ya impartidos durante las últimas semanas a través del Ayuntamiento de Bornos. Hicimos el de la TPC para los trabajadores de la construcción, este curso relacionado con el sector y el mundo de los cuidados, y seguimos trabajando desde el Ayuntamiento de Bornos para poner a servicio de la ciudadanía diferentes tipos de cursos. La formación es la mejor herramienta, por eso desde el Ayuntamiento han apostado por este tipo de cursos para que todos los vecinos puedan defenderse en el mundo laboral. Gracias a la formación somos cada vez más profesionalizados y está a la orden del día en todo el mundo. Así que animamos a todos los vecinos de Bornos y Coto a que en el momento en el que vean, a través de nuestras redes sociales, que se están publicando cursos, si son de su interés y de su ámbito laboral y profesional, pues que se inscriban, ya que hay que estar continuamente reciclándose, continuamente formándose, ya que, como he dicho, es una de las herramientas que tenemos los trabajadores y trabajadoras para poder desempeñar un buen trabajo, pero también poder defender nuestros derechos. Además, el alcalde de Bornos y Coto de Bornos ha realizado esta mañana una visita a la calle Blas Infante. Las mejoras que se están llevando a cabo dentro de esta calle son varias. Hemos arreglado y ensanchado fundamentalmente las aceras para que los peatones puedan pasear de una manera mucho más cómoda. Se ha arreglado también el saneamiento de la calle y se ha puesto iluminaria nueva. La segunda fase de esta obra comenzará a finales de año. Pues vamos a proceder al arreglado del aglomerado, es decir, del firme, para que se pueda disfrutar de una calle en condiciones, con un firme en condiciones y con un acerado que beneficie al platón, como se merecen los vecinos y vecinas de Coto de Bornos. Por otro lado, durante los próximos meses y a través de los planes provinciales, se llevarán a cabo una serie de obras también en Coto de Bornos. Hemos conseguido desatascar esa subvención y empezar a ejecutarla para reactivar la economía local y próximamente también los vestuarios del campo de fútbol, el Coto de Bornos, estarán terminados y la iluminación de las torretas que se van a poner en los próximos meses va a hacer que los vecinos de Coto de Bornos ya tengan unas instalaciones deportivas como se merecen. A través de fondos propios, se llevará a cabo un suelo acolchado en la Plaza Maestro Curro. Seguimos trabajando para que los vecinos de Coto de Bornos tengan unas instalaciones como se merecen, tengan un pueblo más amable, más beneficioso para el peatón y donde siga siendo un auténtico gusto y placer pasear por las calles del Coto. Y tras esto, pasamos ahora a ver el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este jueves comienza la primera ola de calor a nivel nacional que durará al menos hasta el próximo sábado con temperaturas máximas que subirán sobre todo en el extremo norte, también en el área del Mediterráneo, al igual que en las Islas Baleares, un ascenso más extraordinario, sobre todo en el Cantábrico, en el Alto Ebro y también en Navarra. Unas temperaturas altas que nos dejan avisos amarillos y naranjas, incluso a viso rojo, como podemos ver en Vizcaya, con temperaturas que alcanzarán o superarán los 40 grados tanto en el Cantábrico, en el Valle del Ebro, también en la zona centro y en la mitad sur. De cara a las próximas horas, seguiremos con tiempo anticiclónico, como podemos comprobar, también con viento de componente sur, que favorecerá ese ascenso térmico en el Cantábrico y también fijándonos en esa baja relativa que nos anuncia chaparrones tormentosos en zonas montañosas del interior. Amaneceremos por lo pronto durante este próximo jueves por la mañana con tiempo estable y seco, el sol principal protagonista, con el levante también soplando en el Estrecho, mayor nubosidad en Ceuta y en Melilla y en cuanto a los archipiélagos, cielos totalmente despejados en las Islas Baleares y nubes y claros en las Islas Canarias con régimen de Alisios. De cara a la tarde se irá formando nubosidad de evolución, lo vemos en el interior peninsular, también en el litoral cantábrico, que nos dejarán esos chaparrones tormentosos también con fuerte viento. En el resto de la península, tiempo estable y seco. En cuanto a las temperaturas, como decíamos, suben sobre todo en el extremo norte valores de máxima de 42 grados, por ejemplo en Bilbao, también en el Valle del Ebro, en Zaragoza, destacamos también esos 40 grados de máxima en la capital, en Madrid o ya en la mitad sur, 41 por ejemplo en Ciudad Real y 42 también en Jaén. De cara al viernes, eso sí, descenso térmico notable, como podemos comprobar en el extremo norte, sobre todo en zonas de costa y zonas próximas, aunque seguiremos hablando de calor sofocante, sobre todo en el sur y también en el noreste peninsular. Nada más por nuestra parte, como siempre, si quieren más información, ya saben, consulten nuestra página web. Y volvemos a hacer ahora un repaso de los titulares más destacados en esta jornada. El Ayuntamiento de Bornos ha presentado su segundo paquete de medidas de COVID-19, un nuevo paquete que ha constado con cuatro líneas de actuación, como es una de ellas, la reactivación de la economía local, a través de obras como una inversión de casi 80.000 euros. Un total de 80 bancos y más de 100 papeleras han sido las adquiridas por parte del equipo de gobierno de Arcos de la Frontera para cambiar el mobiliario urbano del municipio, una inversión que ha tenido un coste de 40.000 euros. Iniciación al ajedrez y a las damas, tenis de mesa o diseñar un mural de grafitis son algunas de las actividades que se pondrán en marcha dentro del Centro de Ocio Cultural de Bornos. Todas ellas se iniciarán el 10 de agosto. Esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana, como ya saben, con más información. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias!